En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro gozo pascual esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no harán más preguntas. Queridos hermanos y hermanas, qué grande es la promesa que hoy día el Señor nos hace. Las tristezas, los muchos dolores que experimentamos en la vida diaria, qué decir los que atravesamos en estos días tan duros de contingencia, las tristezas se convertirán en gozo. Hay dolores y sacrificios que son de muy alto precio. Sin embargo, esos dolores y sacrificios ofrecidos con un gran sentido, sentimos que valen la pena. Qué dulce y qué familiar ejemplo nos promete hoy día el Señor en esta imagen. La de una madre que está con dolores de parto, siente angustia, siente unos dolores tremendos. Sin embargo, todo eso queda atrás cuando recibe al hijo tan esperado. En la vida humana, las alegrías más profundas son fruto precisamente de dolores que valen la pena. Son alegrías, por cierto, que nadie nos podrá quitar. Expresión semejante usó Cristo en Betania con una de las hermanas de Lázaro cuando María supo elegir y bien y dice que nadie le quitará aquello. Que nadie nos quite las alegrías profundas que con sacrificio y entrega, no sin dolor, hemos puesto entre las manos de Dios. Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Por la intercesión de San Alberto Hurtado, quien también supo de sacrificios, pero de grandes alegrías, les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.